A ver, tú mira tu botella de agua. ¡No! ¡Sos polao! Pero yo mismo me pongo aquí la botella de agua y como que no se mueve. Sí, bueno, no creo que sea porque no se mueve. O sea, lo que tiene poder. Ahí está con la parada, ¿verdad? Qué fuerte. Mira. Bueno, la Coca-Cola hay que decir que nos ha costado a ti 2 euros y a mí una botella de agua es 160. Que ya me la he bebido. O sea que, madre mía. Yo así también la muevo. Aquí vienes a pegarte la gran vida aunque vayas... Ya está. Poder a...